Un joven de 21 años resultó herido en el barrio Cicero Maestre de Beidupar en hechos confusos. El afectado fue trasladado al hospital Rosario Pumarejo de López, donde fue atendido por los galenos de turnos. El lastimado identificado como Jason Andrés Borré Fuminaya aseguró que supuestamente lo atacaron porque lo confundieron con un ladrón. A María Camila del Parque, a tomar una foto y yo le digo, bueno, yo te espero aquí en la esquina. Cuando sale el viejo, ustedes no se pueden besar aquí. Eche, pero si estamos en la calle, señor, ¿qué daño estamos haciendo? Ustedes no se pueden besar aquí porque ayer me robaron la pila de un camión que tiene él. Yo le digo, pero yo no tengo culpa de eso, yo estoy ahí con mi novia aquí en la cicla. Y entonces saca el machete y tira el machetazo. Y yo le hago así a la lea mía y me lo pega a mí. ¿Le tiró varios machetazos? Sí, varios. Y yo con un chico de buchillito. ¿A ti y a tu novio? Sí. Entonces, cuando eso... ¿Te defendiste? ¿Ah? Sí, yo me defendí con machete, pero el primo de la novia mía me dijo, déjalo quieto. Yo me fui a coser a los 450. Cuando yo vine ya, yo cogí mi maleta y le dije, mamá, yo me voy de esta casa. Y cogí por la misma hilera de donde vivió el viejo. Y me salieron los tres hijos. Uno con tres rocas y dos con un machete de gavilanes. Y me comenzaron a perseguir. Ahora sí, marica, que ibas a matar a mi papá. Yo le dije, tranquilo que ya todo quedó tranquilo. Y me hicieron correr. Entonces, yo corrí a la vuelta de la casa. Hay una buseta. Cuando yo me agarro la buseta así para impulsarme para atrás, me voy a pegar el machetazo. Me abré todo esto. ¿Quién te hiera con el machete? ¿Uno? Uno se dijo el señor. Me abré. Préteme la mano. Todo esto me lo abrió. Tendón, hueso y todo me lo cortaron. Básico. Aquí el otro me pegó un machetazo aquí y el otro me pegó un piedrazo en la espalda.